Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a sumergirnos en las turbulentas aguas que rodean a Patricia Bullrich, la actual Ministra de Seguridad de Argentina. Efectivamente. Y la información que tenemos proviene de un programa de noticias de Oki News, una cadena internacional con sede en Madrid que no ha escatimado en detalles al describir la polémica que envuelve a Bullrich. Y vaya que polémica. Enfrenta acusaciones realmente serias desde homicidios y encubrimiento hasta vínculos con el narcotráfico. Prepárense porque vamos a explorar en profundidad la figura de esta mujer y las complejas circunstancias que la rodean. Lo primero que me llama la atención es cómo estas acusaciones, especialmente las relacionadas con homicidios, han sembrado la duda sobre la capacidad de Bullrich para liderar el Ministerio de Seguridad. Claro, porque si la persona encargada de la seguridad está implicada en este tipo de escándalos, la confianza pública se erosiona. Exactamente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo pueden los ciudadanos confiar en quien se supone debe protegerlos si existen estas sombras sobre su gestión? Y no olvidemos el impacto que esto tiene en la percepción de las instituciones. O'Key News menciona informes que sugieren una represión sistemática bajo el mandato de Bullrich. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. Estos informes hablan de un patrón de acciones dirigidas a silenciar a la oposición política, incluyendo la manipulación de pruebas para encubrir delitos. Por ejemplo, mencionan el caso de Black. Espera un momento. Eso suena gravísimo. Manipular pruebas para perjudicar a la oposición. ¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia en Argentina? Bueno, si se comprueba que estas acusaciones son ciertas, estaríamos hablando de un ataque directo al Estado de Derecho. La justicia, en lugar de ser imparcial, se convertiría en una herramienta para perseguir a los disidentes. Es escalofillante pensar en las consecuencias que esto podría tener para las víctimas de estos supuestos montajes y para la sociedad en general. Imaginar la desconfianza que esto genera. Si el propio gobierno está implicado en este tipo de prácticas, ¿a quién pueden acudir los ciudadanos para buscar justicia? Y esto nos lleva a otro punto delicado. Las acusaciones de que Bullrich estaría ocultando pruebas y distorsionando la realidad para beneficiar su agenda política. Exactamente. Y esto no hace más que aumentar la brecha entre la ciudadanía y las instituciones. Si a esto le sumamos las denuncias de sus vínculos con el narcotráfico, la cosa se pone aún más turbia. Sí, este es un punto especialmente preocupante. Okinews destaca que hay reportes que sugieren que las políticas de seguridad de Bullrich, en lugar de combatir el narcotráfico, podrían estar beneficiándolo. ¿En qué sentido? Todavía es danos un ejemplo concreto de cómo esto podría estar sucediendo. Claro. El informe menciona que la política de... Bueno, digamos que crea un vacío legal que permite a los narcotraficantes. ¿Y ese vacío legal? Facilita sus operaciones. Esto ha generado un debate sobre si esta política está realmente debilitando al crimen organizado o, por el contrario, lo está fortaleciendo. Es decir que en lugar de disminuir la violencia y el crimen, podríamos estar ante un escenario en el que las propias acciones de la ministra de Seguridad están contribuyendo a su aumento. Esa es una de las hipótesis que se baraja. Y si fuera cierta, estaríamos ante una situación verdaderamente alarmante. Y para añadir otra capa de complejidad a este asunto, Okinews menciona la defensa que Bullrich ha brindado a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en actos de violencia y represión. Sí, esto ha generado dudas sobre su compromiso real con la justicia. Si protege a quienes actúan al margen de la ley, ¿cómo se puede esperar que se haga justicia en otros casos? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué nos dice esto sobre el Estado de Derecho en Argentina? Plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la justicia y la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin violar sus derechos. Y no olvidemos la responsabilidad que recae sobre el presidente Javier Milley y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Al fin y al cabo, ellos son quienes la respaldan. Exactamente. Si ellos continúan apoyando a Bullrich a pesar de todas estas acusaciones, ¿qué nos dice eso de su compromiso con los derechos humanos y la justicia social? Es una pregunta que resuena no solo en Argentina, sino en toda la comunidad hispanohablante. La preocupación por la situación en Argentina es palpable. Y es comprensible. La falta de transparencia y la sensación de que están implementando políticas represivas generan un malestar generalizado. Un malestar que se está traduciendo en protestas y en un clamor por la rendición de cuentas. La gente exige respuestas. Sin duda. Este caso nos obliga a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos humanos, un debate fundamental en cualquier democracia. Lo que me parece fascinante de este caso es cómo ilustra las tensiones inherentes al poder en una democracia. Explícame un poco más esa idea. Por un lado, se espera que un ministro de seguridad tome medidas firmes contra la delincuencia y garantice la protección de los ciudadanos. Pero es su responsabilidad principal. Exactamente. Pero por otro lado, esas medidas no pueden violar los derechos humanos ni socavar el Estado de Derecho. Es como caminar por una cuerda floja. Encontrar ese equilibrio entre seguridad y libertad. Precisamente. Y en el caso de Bullrich, muchos argumentan que se ha inclinado demasiado hacia el lado autoritario sacrificando la justicia y la transparencia en nombre de la seguridad. Y como hemos visto, eso tiene consecuencias. La gente pierde la fe en las instituciones, crece el descontento y la situación se vuelve cada vez más volátil. Exactamente. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Quién se beneficia realmente de este tipo de políticas? Buena pregunta. Porque si los ciudadanos no se sienten más seguros y la delincuencia no disminuye, ¿quién está ganando con todo esto? Algunos sugieren que en realidad quienes se benefician son las propias redes criminales que pueden operar con mayor impunidad en un ambiente de caos y desconfianza. Es decir, que las políticas de Bullrich podrían estar teniendo el efecto contrario al que se buscaba. En lugar de debilitar al crimen organizado, lo estarían fortaleciendo. Esa es una de las teorías que se están barajando. Y si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un escenario realmente preocupante. Porque no solo estaríamos ante un problema de corrupción e impunidad, sino que además estaríamos creando un monstruo que luego sería mucho más difícil de controlar. Exacto. Y esto nos recuerda la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. Claro, porque si no podemos confiar en que nuestras instituciones están actuando de forma legítima y en beneficio del pueblo, ¿en quién podemos confiar? Y ahí es donde entra en juego el papel de la prensa y de la sociedad civil. Es decir, que tenemos la responsabilidad de mantenernos informados, de cuestionar las acciones de nuestros líderes y de exigir respuestas. Precisamente. Porque al final del día, la democracia se basa en la participación activa de los ciudadanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros derechos son vulnerados. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser vigilantes y defender nuestros derechos. Y recordemos que este no es un problema exclusivo de Argentina. Las tensiones entre seguridad y libertad son un desafío global. Es cierto. Vemos cómo en muchos países se implementan medidas cada vez más autoritarias en nombre de la seguridad a menudo a costa de los derechos individuales. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de encontrar un equilibrio, un camino que nos permita vivir en sociedades seguras sin renunciar a nuestras libertades fundamentales. Un tema complejo, sin duda, pero que vale la pena debatir y analizar a fondo. Sin duda. Y es un debate que nos incumbe a todos. Volviendo al caso de Burridge, me gustaría que profundicemos un poco más en las acusaciones específicas que se han hecho contra ella, especialmente en los casos de homicidio que se le atribuyen. Recordemos que estamos hablando de la persona que está al mando de la seguridad de un país entero. Exacto. Y estas acusaciones no son algo que se pueda tomar a la ligera. Hablamos de vidas humanas, de familias que han perdido a sus seres queridos y que exigen justicia. ¿Y qué se sabe sobre las investigaciones de estos casos? ¿Se ha avanzado en algo? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Se acusa a Burridge de entorpecer las investigaciones, de ocultar pruebas e incluso de manipular la información para proteger a los responsables. Es decir que en lugar de buscar la verdad y hacer justicia, se estaría utilizando el poder para incurrir los delitos. Esa es la acusación. Y esto, por su costo, genera una enorme indignación entre la población. Claro, porque si no se puede confiar en la justicia, ¿en quién se puede confiar? Y esto nos lleva a otro punto importante, la falta de transparencia. La ciudadanía exige saber qué está pasando, quiénes son los responsables y qué medidas están tomando para garantizar que no vuelva a suceder. Pero en cambio, lo que se percibe es un manto de silencio, de secretismo que solo aumenta la desconfianza. Exacto. Y esa falta de transparencia alimenta las teorías conspirativas, las especulaciones y la sensación de que hay algo oscuro que se quiere ocultar. En este contexto, ¿cómo se explica el apoyo que sigue recibiendo Burridge por parte del gobierno? Esa es la gran pregunta. Algunos argumentan que Milley y Villarruel la respaldan porque comparten su visión de la seguridad, una visión que prioriza la mano dura por encima de los derechos humanos. Otros, en cambio, creen que se trata de una cuestión de poder, que Burridge sabe demasiado y que si cae podría arrastrar a otros con ella. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el apoyo incondicional del gobierno a Burridge genera un gran malestar en la sociedad. Y ese malestar se traduce en protestas, en movilizaciones, en un clamor popular que exige un cambio. La gente ya no se conforma con las promesas vacías, quiere acciones concretas, quiere que se haga justicia, quiere vivir en un país donde la seguridad no se construya a costa de la libertad. Un país donde las instituciones funcionen, donde haya respeto por la ley y donde todos, sin excepción, sean iguales ante la justicia. Ese es el desafío que tiene Argentina por delante. Y es un desafío que solo se podrá superar con un compromiso real, con la verdad, la justicia y el diálogo. Mientras tanto, la figura de Patricia Burridge seguirá generando controversia y debate. Sin duda. Su caso nos obliga a reflexionar sobre los límites del poder, la importancia de la transparencia y el papel crucial de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. Este ha sido un deep dive intenso, con muchas aristas que analizar. Esperamos que esta información les ayude a comprender mejor la complejidad de la situación en Argentina y a formular sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Les invitamos a seguir informándose, cuestionando y participando activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Hasta la próxima. Gracias.